bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 2 en esta ocasión voy a presentar un robot un ea llamado sofía gold y pues voy a estar explicando de en qué consiste este sofía pero también quiero hacer el vídeo para poder decir cómo va a poder entrar usted al grupo de whatsapp que bueno ayer el grupo explotó de tantas preguntas con respecto al grupo de whatsapp ya lo he dicho muchas veces pero hoy voy a aclarar y voy a colocar unas condiciones particulares para que usted pueda participar de las señales del grupo de whatsapp y de los análisis del grupo de whatsapp hablando de sofía gold es un robot invertido al sofía que tenemos ya en el canal de boot gratis 12 voy a dejar el vídeo por allí para que puedan testear sofía que ha dado buenos resultados y mucha gente me ha agradecido por el robot pero este sofía gold pues un miembro del canal me envió un vídeo donde tomaron a sofía y que a su vez le colocaron una estrategia bueno vamos a entregar sofía por el canal de boot gratis 12 donde realmente nació y vamos a darlo con la estrategia que esta persona está utilizando para poder sacar dividiendo sofía y si es muy buena de hecho voy a estar mostrando ahorita resultados 50 reales voy a estar mostrando cómo funciona para que entonces puedan entonces ver que sofía pues creo que con esta estrategia va a ir muy bien bueno dicho esto vamos al robot y luego daré las condiciones de cómo entrar al grupo de whatsapp bien acá tenemos ya a lo que es mt5 y fíjense que en el caso de de lo que vamos a trabajar con el sofía gold bueno sofía gold acá aperturó en esta vela una operación y cerró en el spike ya aprovechó todo esto y ya cerró una operativa ganadora el nuevo robot sofía gold bien la estrategia consiste en este indicador yo quité son dos indicadores pues yo quité el indicador porque realmente no me parece funcional pero este indicador que marca un canal pues me parece un poco más funciona bien voy a estar mostrando primeramente acá fíjense que acá ocurren dos cosas yo estoy trabajando sofía con ambos mercados con el crash 500 perdón con el boom 500 llevo un mil y recuerden que el sofía normal estaba solamente para un 500 con esta estrategia es posible trabajar ambos mercados lo primero que hay que decir que sofía va a favor del spite no en contra como estaba el sofía de la primera versión está a favor del spite por lo tanto hay mayor probabilidades en este caso de conseguir un los spite funciona bajo la misma condición del sofía fíjense acá usted puede encerrar la operativa de forma manual si la pueden hacer de forma manual porque piense que el sofía volvió a agarrar y ya salió otro es país pero no llegó alto y entonces usted puede encerrarla de forma manual de hecho yo la voy a cerrar de forma manual porque la idea es aprovechar ese espacio esos espais no ahí van a venir una serie de espais que van a estar aprovechando pero qué y allá pues hay cerca de 500 cerca con la inversión mínima de 2 dólares y listo allí ya acabo de cerrar y acaba de aperturar una nueva operativa para voy a colocar el profil mucho más abajo para que cuando salga el siguiente es país pero se lleves ese este propio no entonces ya lleva dos bytes sofía casados a favor el sofía gold y voy a estar diciendo lo que la estrategia estaba acá justo para explicarle lo que consiste la estrategia pues la estrategia consiste en mantenerse dentro del canal no fuera del canal no si vemos que acá estamos ya dentro del canal pero ya rompió este canal que es un indicador que va a estar subiendo al canal de book gratis 12 binarias y forest no lo creyó este canal este crea este canal pues lo lo entregaron y esta se llama sofía 2.0 indicador 2 así se va a llamar el otro no lo voy a subir en el indicador 1 porque no me parece tan funcional y lo otro que vamos a tener que estar trabajando dentro del canal preferiblemente que el canal sea alcista acá tenemos un canal bajista si ven si vemos pero este canal va a cambiar dentro de poco alcista y cómo sabemos cuándo va a cambiar cuando ocurren dos cosas dice acá tenemos un canal que venía alcista y la salida va a estar en el canal alcista justo en este punto acá cerramos todas las operativas sí o sí pero nos aprovechamos de todo esto nos aprovechamos de todo esto es el país por medio del canal ya cuando éste llega acá pues el canal cambia totalmente que cambia totalmente acá de hecho se va a cambiar dentro de poco dentro de algunos minutos el canal alcista que es lo que nosotros estamos buscando pero cómo predecir de que y podemos aprovechar estos spice que ya hemos aprovechado dos cómo predecirlo pues cuando hay cruce del canal este cruce se va dando se va dando se va dando una vez que escúcheme bien haya cruce del canal y a su vez acá pues sofía no va a estar abriendo operativa porque está por debajo de la cincuenta y cinco pero una vez que haya cruce del canal como lo vemos acá fíjense que hay un cruce se marca una especie de equipo y a su vez sofía este el robot sofía gold esté por encima de la cincuenta y cinco es allí entonces donde se va a activar el bot ok no lo vamos a activar en el canal bajista es probable que acá se cambia canal bajista si eso ocurre inmediatamente tenemos que cerrar y parar el bot sofía porque va a venir un un espacio muy largo acá sofía no va a estar abriendo operativa porque está por debajo de la 55 que ya lo hemos explicado en el sofía 1 y pues aquí aprovechamos estos dos espacios los aprovechamos plenamente se ve claramente estamos en cuenta real como sofía pues aprovechó sofía gold aprovechó esos dos espacios acá lo va a aprovechar también la subida pero una vez que se cambie a un canal bajista tendido donde no esté la x usted tiene que parar el bot sí o sí por lo menos aquí hay un canal tendido si ven esto que está acá tendido pero se cambió cuando escúcheme bien cuando cuando la x pues se había formado qué pasa que este canal bajista fue roto ya por lo tanto al ser ya este canal está roto automáticamente va a cambiar dentro de poco a un canal alcista y vemos plenamente como el precio ha ido haciendo su trabajo y dentro de poco van a venir otros espacios más muy probablemente al 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 acercarse a la 55 o al canal porque sofía también recuerda que cierre va a cerrar de dos formas este sofía cierra con las 55 se cierra de forma automática oa los 15 minutos si no hubo ningún spike el automáticamente se va a cerrar también por eso que usted va a decir porque cierra veces porque no es de esa forma antes de continuar y dar un último tips con respecto al sofía gold quiero decirle a aquellos aquellas personas que quieren pertenecer al grupo de whatsapp y quieren estar al tanto de lo que son las operativas como entrar y de los análisis en mi caso yo lo hago wilson zapata también lo hace y los análisis de cursos son bastante buenos y son exacto cuando recuerden que wilson trabaja también con patrones de vela y vamos a estar dando por ahora estamos wilson y yo en el grupo pero vamos a estar incorporando a todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos número uno que sean miembros del canal o sea que sean personas que realmente estén dentro del canal que estén dentro del canal de telegram indudablemente y bueno antes de seguir fíjense que ya el canal ya se está cambiando y se va a cambiar alcista porque porque va a venir y se va a hacer y se va a formar este canal alcista muy probablemente de esta forma y o de esta forma o de esta forma que se va a estar formando este canal luego va a ir corriendo va a ir corriendo hasta que se vuelva a romper bien entonces ya sabemos que tienen que ser de miembro del canal de telegram y hay un grupo que se llama wall street y logan que es un canal y un grupo allí van a tener que estar enviando sus operativos sus análisis necesitamos personas que analicen yo quiero dar señales para ayudar a las personas pero no el fin de nuestro canal no es eso el fin del canal es enseñar de forma gratuita es otorgar herramientas de forma gratuita entonces como es una enseñanza gratuita entonces por lo menos deben poner ese esfuerzo para que entonces puedan pertenecer al grupo de whatsapp hacer sus propios análisis independientemente como sea eso no no tiene que ser una estrategia específica porque el grupo de whatsapp nosotros compartimos nuestras perspectivas de lo que nosotros va a ocurrir he compartido durante dos días resultados de un de mi forma de operar dentro del grupo de whatsapp dentro de lo que yo creo considero y por lo tanto se va dando este tipo de operativas que yo he estado subiendo los resultados entonces eso es una condición pertenecer para verificar es si son miembros de la comunidad en telegram en youtube en las redes sociales de bus gratis 12 deben pertenecer fíjense que se dio otro spike pero este spike no es tan largo no sin embargo yo sigo sosteniendo de que seguirá subiendo de que seguirá subiendo de que seguirá subiendo si no sube pues él cerrará acuérdense que ya llevamos dos espayas a nuestro favor y él va a cerrar dentro de poco no se preocupen cerrará la operativa pero aún así tenemos nuestras entradas marcadas desde este punto hasta este punto tendría que llegar hasta este punto que no va a llegar por supuesto por la 55 va a estar como por acá para entonces salir a pérdida pero aquí estamos en súper profe lo siguiente que hay que hacer es compartir esos resultados dentro del canal de no de bus gratis 12 porque ya compartimos resultados de robots pero sí dentro de el grupo de wall street y logan que hay para tener lo posible de de hacer análisis diario wilson estará supervisando quiénes son las personas que estarán haciendo ese tipo de análisis para posteriormente nosotros en determinar cuáles son las personas que van a estar dentro del grupo de whatsapp y que se van a estar beneficiando si usted está esperando solo señales no creo que sea posible que pueda entrar al grupo de whatsapp esto es gratuito esto no no nosotros no cobramos por hecho entonces lo otro es que necesitamos subir y compartan por favor el grupo aquellas personas que estén compartiendo el grupo de telegram el grupo el canal de youtube y y tiktok sobre todo y incluso twitch porque queremos o yo por lo menos quiero hacer transmisiones pero no me permiten hacer transmisiones porque no tenemos suficientes suscriptores nosotros somos imagínense una comunidad de más de 10 mil en youtube de más de 17 mil entre los dos canales entre los tres canales en telegram entonces si nosotros queremos hacer transmisiones debemos entonces empezar a compartir los canales y empezar a a darle por lo menos en tiktok que podemos hacer transmisiones de horas sin ningún inconveniente y de forma muy fácil entonces lo que busco es la facilidad también para ustedes que puedan ver las entradas que vaya a estar haciendo entonces si va a estar haciendo entradas necesitamos que necesitamos que de que usted entonces esté dentro de estas comunidades y que la comparta porque necesitamos subir y necesitamos poder hacer transmisiones en vivo sin ningún inconveniente en el caso por lo menos de tiktok necesitamos mil suscriptores entonces no podemos hacer transmisiones por allí y en el caso de twitch también podemos hacer transmisiones también podemos hacer transmisiones un poco más o más efectiva de hacer transmisiones por twitch porque es menos pesada que youtube live y en youtube live pues perfecto pero no no es tan tan buena no piense que otro spy man y esto pues ya es un poco preocupante porque los espacios no están teniendo fuerza entonces es posible que usted cierre acá manual si cierre pues manual y no se tendrá como 0.25 más o menos de pérdida porque la apertura estuvo arriba pero lleva ya 5 dólares no tiene 0.63 acá entonces acá lleva más de 5 dólares en estos espacios entonces se quiere cerrar acá manual pues si yo lo voy a dejar corriendo y voy a ver cómo va el 1.000 recuerden que también estoy haciendo algún mil no hay forma de entrar tendría que venir por lo menos un espacio muy grande o dos espacios para que nosotros podamos entrar acá dentro del 1.000 a que se cambie yo voy a seguir manteniendo esto de hecho voy a correr esto lo perdón el take profit acá para que el siguiente espacios que venga pues automáticamente se cierre pero esto se va a seguir manteniendo se va a seguir manteniendo y así trabaja sofia gold la entonces lo va a estar entregando esta noche o al final de la tarde del día de hoy al canal de boot gratis 12 binarias y forex de forma gratuita la idea es que usted pueda difundir también la sofia gold a todas las personas que pueda para que nadie pague por un bot porque estos votos lo damos de forma gratuita y muchas personas lo venden así que para que eso no ocurra entonces vamos a estar dando esto de forma gratuita siempre voy a dejar el vídeo hasta acá ojalá pues se cumpla toda la estrategia porque tenemos todo para seguir teniendo esta estrategia a favor de los spies y pues yo espero por lo menos uno uno o dos para que cerrar operativa en este caso y bueno ya y serían entre 6 y 8 dólares que no es nada malo no feliz día a todos y nos conseguimos allá por el canal de boot gratis 12 binarias y forex y y y y y y y y y